Es una realidad la cantidad de detenidos que tienen algunas dependencias y es el producto del trabajo continuo de la policía en distintas jurisdicciones. El Ministerio de Seguridad ya ha iniciado una etapa de refacción de aquellas comisarías que están en estado crítico como es la de Moreno, la comisaría de la novena de San Pedro y la 24 de Libertador. Los vecinos hablaban también de la comisaría sexta de acá. La comisaría sexta está dentro de un cronograma de prioridades que ya se han iniciado y justamente tratando de allanar fundamentalmente el alojamiento de los detenidos. El jefe de policía seguramente en algún espacio que ustedes suelen concederlo puede haber anunciado la construcción de una alcaidía en la zona de las Tipas, personal de logística con la inversión del Ministerio de Seguridad refaccionando un espacio para alojar ahí y de esta manera poder alojar a los detenidos que están a disposición de los distintos juzgados para ser alojados dentro de las unidades penitenciarias. Aparte de eso, se está iniciando también la reparación de un pabellón dentro de lo que es la unidad penal de Gorriti para alojar aquellos procesados que urge ponerlos a disposición del servicio penitenciario. De manera que se está desde el Ministerio y es una de las prioridades del gobierno allanar todos estos espacios físicos que sin duda se traducen en problemas en las comisarías de la capital y en las comisarías del interior, específicamente el centro judicial de San Pedro que tiene una cantidad importante de detenidos en espera de su ingreso al penal.